Muy buena gente, seguimos Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí en el... En Hillcrest, todavía seguíamos, gente, en la parte esta que nos hacían una emboscada bastante gorda Bueno, no es una emboscada, gente, es que nos habíamos topado nosotros como buenos campeones Con... con toda la peña Y bueno, nos había salido regular la jugadilla Bueno, no regular, pero habíamos tardado un huevo, gente Vamos a ponernos ya en marcha Y vamos ya a salir de aquí Porque estamos yendo muy lento, gente Este ya es casi el capítulo 10 Y llevamos muy poco del juego, eh Mira, 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 mira ¿Veis, gente? Esta parte casi que es mejor salir por pata y azate Por culo ya, hombre En la bicicleta ¡Fuera! No veo ¡Cabrona, mi perro! ¿Crees que era ella? Iré a echar un vistazo ¿Kerry? ¿Ves algo? ¿Todo bien? ¿Kerry? Toma ¡Os he pillado! ¡Tilin, tilin! Creo que ya está Que no hay mucho más por aquí, ¿eh, gente? Lo bueno es que podemos Esto recoge un montón de cochitas Ahora me hace falta curarme ¡Oh, perfecto! Un trapito, gente ¡Oh! Los trapos, gente Son esenciales Para las tres cosas más importantes Los utilizan, ¿eh? Los trapitos Los trapitos son Vamos, una cosa que Jesucristo en este juego, ¿eh? Los trapos Hombre, es que no me dé cosita que hay aquí, ¿eh? Si vamos a saco Paco Te ahorras de pegar unos tiros Pero, gente Este es de esto Vamos a tener que ir tirando Recarga Vale Vamos a ver por aquí ¿Por qué movilizar tantas unidades por un único intruso? ¿Eh? ¿Lo has oído? Salen Ve a mirar ¿Me he entendido? No veo nada ¡Está así! ¡Al trago en esta casa! ¡Ostia! ¡Corre! ¡Y a por ella, chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí! ¡Junto a la valla! ¡Estoy dentro! ¡Graciadla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo! ¡O sea, estos trapos! ¡Je je je! ¡Insito! ¡Los trapos son Jesucristo, eh! ¡Pilladlos siempre! ¿Qué cojones? ¿No le dan la cabeza? ¡Hombre, los trapos! Insisto, los trapos son un dios. ¡La intrusa está aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Que no escape! ¡Los tenemos rodeados! ¡Vamos! ¡Ah! ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSSUSSSUSSSUSSSSSUSSSSSSSSSSSSSSSSSA! ¡H ценía lo que haces aquí! ¿Que coño haces aquí? ¿Creías que te dejaría hacerlo sola? Ya sé. Irina. A salvo. Indispuesta. ¿Indispuesta? Está bien. ¡Abrío! ¡Ha ido por ahí! Joder, son muchos. ¿Estás herido? Me apañaré. Tus amigos se me han echado encima. Sin avisar ni nada. Dime que no estás solo. Échame la bronca luego. ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí. Muy bien. ¿Ves esa camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que alegarnos. Vale. ¿Lista? Sí. Oye, ve con cabeza. Vale. ¿Qué estamos buscando? ¡Intruso! Puede que haya alguien aquí. Vamos a inspeccionar. Ve, yo te cubro. Vale. Este no debería haber salido así, gente. Pero como siempre ¡Jajaja! ¡Eli! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Dale más! ¡Joder! ¡Sácalos de aquí ya! ¡Oh, la pistola! ¡Un bodrio, eh! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A los neumáticos! ¡No dejéis de huyan! ¡Espera! ¡Venga! ¡Paparrillo! ¡Oh, tía! ¡Ja, ja, ja! ¡Catado! ¡Ah, cate! ¡Ah! ¡Dale dos! ¡Catado! ¡Catado! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ordado! ¡No! 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 ¡Ponio! ¿Estás bien? Muy bien. Vale. Parece despejado. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Vale. ¡Dina! Hola. ¡Madre mía! ¡Chess! Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Necesito dormir un rato. Deberíamos entrar. Sí, vale, vamos. Con cuidado. ¿Cómo te libraste de María? Con mucho sigilo. ¿Para qué están los amigos? ¿Te pasa algo? Solo... es algo del estómago. Vamos. Tienes que sentarte. No, no. No tienes por qué hacer eso. Ah, calla. ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente. Pero cayó una gran nevada en Oregon. Ando 18 horas al día desde hace dos semanas para llegar. No puedo regalarme algo y que cerrarme. Sí, te quiero una disculpa. Salud. ¡Salud! ¿Eh? ¿No me oyes? Sí. Estoy bien. Vale. Pues así es. Sí, sin hablarme. Me olvidaría de mi propio cumpleaños si ella no me lo recordara. Deberías pedirle perdón ya. Pero sí... Vale. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo. Ah, estoy dándole vueltas a algo. Avísame si quieres hablar de ello. Vale. Veo rezagados. ¿Cuántos? Un puñado. ¿Quieres probarla? ¿Seguro? Me siento generoso. Vale, gente. Esto es otro flashback. Bueno, ya lo habréis visto. He intentado. Así haces que salgan de sus escondites. Quedaos con ese dato, ¿de acuerdo? Que va a ser importante para más adelante. Supongo que aquí... No. No olvides compensar la caída de bala. Ya está. Ahí viene. El sonido los atrae. Bueno, estamos de patrulla. Acabemos con... Ya no queda más. Suele haber más por aquí, si quieres seguir. Vale. Perfecto. ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno. Siempre dejan atrás a unos pocos recelados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo. ¿De qué va eso? Bueno, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Joder, yo qué sé. Mira en el cobertizo. Parece que van hacia abajo. ¿Por qué? Hmm. Animal muerto. A ir acerca de aquella camioneta. Vaya por dios. Tómate tierno. ¿Te pillé? Me gusta esto. Cuento tres. ¿Dos? Y el que estáis comiendo. Mira que todavía quedan más. Aquí nos van a enseñar un poquito a manejar el tema de la... Mira a lo lejos. Bajo esos vagones. Junto a la torre. ¿Lo ves? ¿Tienes...? Quedan tres. ¿Vale? Precioso. Aún quedan un par más. ¿No? Sí. ¿Qué más? Parece que ya no veo más. Ya, yo tampoco. Vale. Vámonos. A ver si Joel ha vuelto. Claro. Un change. Pásamelo. Muchas gracias. Es lo que necesitaba. Claro. Las damos primero. ¿Qué más? Yo no debería decir nada. Joel se preocupa por ti. No hay nada de lo que preocuparse. Seguro que no. Pero si no hablas con él, ¿va a pensar que sí? Si hablo con él... Tienes que hacer algo más que decir hola y adiós. Vale. Lo intentaré. Bueno, recordad a gente que después del uno... Se quedaron como un poquito tocados los dos por lo de la mentira. Porque él y se lo olía. Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados. Ellie ha probado mi mira. ¿Y te gusta? Sí, está guay. He visto que... No has podido cambiarle las cuerdas. No sabía que hacía falta. Sí, bueno... Te conseguiremos unas. Sí. Hay una tienda de música por ahí. Seguro que hay cosas para guitarra. Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona. Yo montaré guardia. ¿Qué te parece? Claro. Esa es la señora. ¿Seguro que no quieres venir? Venga. Te está esperando. ¿Os acordáis de este sitio, no, gente? Nosotros entramos por allí, me parece. No, entramos por aquí. Y nos fuimos por aquí con el caballo. Esto es donde nos... Donde nos pilló la horda con Joel, Tommy y Abby. Solo me aseguro de que lo llevo todo. ¿Os habéis topado con algo, Tommy y tú, fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente. ¿Y tú? Bueno, dos corredores en una casa. Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales. Te recomendó para las patrullas por parejas. Aunque yo creo que aún eres un poco joven. Tengo mejor puntería que casi todos ellos. Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Si crees que estás preparada, confío en ti. Vale. Gracias. Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas. Ya sabes, a ver qué tal te manejas. Muy bien. ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight que tanto te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día. ¿Te han gustado? Bueno, a mí no me van mucho, la verdad. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en el duelo a muerte... ¡Uh! Sí. Quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la huida fue un buen giro de guión. Muy gracioso. Bueno, hay que estar intentando los dos, ¿sabes? Porque la cosa está incómoda. Vale, ya hemos llegado. Este flabba está chulo, ¿eh? Venga, vamos al Music Center. ¿Te empujo? Puedo yo. No creo que podamos pasar por aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra carta? Antes se podía nadar a través de... Vale, ¿y ahora qué? Si te ves capaz, podemos intentar atajar por el hotel. Me veo capaz. Yo creo que el hotel no da tiempo a hacerlo entero, ¿eh? Tampoco aquí no hay que coger suministros ni nada. Bueno, sí que hay que coger unos poquitos. ¡Mierda! Tal vez haya algo. ¿Tú crees que pasas por ahí? Puedo intentarlo. Venga, va. Con cuidado. Sí. ¡He pasado! ¡Espera! Muy bien. Vale, si vamos a echar un vistacillo de coger algunas cositas, sobre todo si hay municiones y tal, o para crear cócteles molotov, es muy interesante. Nos va a hacer falta ahora. ¿Ves algo? Estoy buscando. ¡Eh, hola! ¿Qué tal? ¿Impresionado? No, estás muy delgada. Comes poco. De nada. Es por aquí. Mira, esto sí, gente, munición. Eso sí. Este sitio me da mal rollo. Creo que veo un camino, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Debo hacerlo? No hay nadie. ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno, vale. ¿Veis? Por eso se seguía poniendo todavía la mascarilla. Para que nadie los viese. Tienes que tener cabeza. Si dejas de ponerte la máscara, en algún momento sí te olvidará delante de alguien que no debes. Nunca me ha pasado. No se lo has dicho a nadie nuevo, ¿verdad? A Jesse, a Dina o... Claro que no. Vale, bien. Véis, todavía no se lo había contado a Dina en aquel entonces. ¿Habías estado aquí antes? No. Hemos patrullado las calles. Ahora me parece que fue un error. Puede ser. Hombre en el baño. Hombre en el baño. ¿Y esto no se puede abrir? Sí se puede, ¿no? A ver. Ah, más munición. Es que hay aquí como para... Aquí para pasar. Ya está. Esto sí que podremos recargarlo ya. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó una patrulla por aquí? Ni idea. ¿Es de los nuestros? Nada. Los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado. Este es muy mayor. Estaría vagando por ahí. Ah, mira un documento, gente. 26 minutos, ¿eh? Por cierto. Ruby, lamento que nuestra patrulla te sorprendiera ayer. No nos encontramos a gente muy a menudo. Entiendo por qué tenías tus reservas para seguirnos hasta Jackson. Pero es un sitio muy agradable. Tenemos electricidad, buenas cosechas. Podría ser algo especial para tu familia y para ti. Mis chicos son diferentes aquí. Antes de Jackson nos centrábamos solo en sobrevivir. No me gustaba en qué se estaban convirtiendo. Empezaban a comportarse como los tipos de los que oíamos. Ahora se dedican a arreglar agujeros en tejados o a acabar zanjas. Trabajo duro, pero cada noche vuelven emocionados por contribuir en la construcción de este lugar. Son parte de una comunidad. Tienen una razón para ser responsables. Tú te dedicabas a la enseñanza. Podrías tener una clase entera de niños deseosos de conocimiento. No es una fantasía. Por favor, planteate pasarte por aquí. Deja que te lo enseñe Tara. Tara mental. Hombre, mira lo que nos dan la tubería. Y mucha munición. Espérate. Es que lo teníamos a tope. Casi que prefiero que me den de esta, ¿verdad, gente? Sí. Y ya. Trapito. Mira el cajón. Vale, ya está. ¿Dónde está Jewel? Por aquí. Vamos para arriba. Eli, ven aquí. Ahora, ahora. Estamos de patrulla, ¿no? Dale. Vamos a por ellos. Vamos. No, hombre, no. Me he equivocado de botón. Opsia. No, no, no. Quita Jewel. Quita Jewel. Cabrón. Qué cabrón Jewel. Qué cabrón Jewel. Qué cabrón Jewel. Qué cabrón Jewel. Qué cabrón la puta. El bodyblock que me ha hecho, tío. El hijo de putas. El hijo de putas. El bodyblock que me ha hecho, tío. El hijo de putas. Cabrón. Más infectados. ¡Soy en del bastón! Prepárate. Eli, aquí. ¿En serio? Quita conio. El bodyblock, tío. No veis que... Hostia, qué rabia me ha dado. Qué rabia me ha dado, tío. Yo intentando ir del puto chas que a doré. El otro en medio, tío. Empanado y agachado, tío. Tiene cojones la historia, tío. Esto es porque me equivocas de botón. Que no puede ser, tío. Estoy jugando a 500 juegos a la vez, gente. Pues... Hay veces, pues, que no. Venga, vamos. ¡Oh, tío! ¡Arriba! ¡Segunda planta! ¡Corredor! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! Nada, tío. Es imposible darle a un infectado de frente mientras está andando. Es imposible. ¿Estáis viendo, gente? Empiezo y pa, pa, pa. Y no doy ni una, tío. ¡Arriba! ¡Segunda planta! ¡Ahí delante! ¡Ya no me resta! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Ahí delante! ¡Izquierda! ¡Un parlor! ¡No, tío! Es que, gente, no se puede. Es que te... Es como que te activan las balas, tío. ¿Veis? Hacen movimientos muy erráticos. No se puede, tío. ¡Suéltame! ¡Ya está, gente! ¡Viene! ¡Listo! ¡Ya está, gente! No, a lo infectado, al pechito Con el rifle No hay manera humana de darle la cabeza, tío No hay manera, tío El avivista empieza así, tío Y es todo el rato como en el lado Es que no, 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 no Que no se puede, que no se puede En el 1 sí me cuesta menos trabajo Porque en el 1 eran como más robótico Pero aquí que Que parecen que están bailando los infectados Es imposible en el 2 darle Los mochazos Tengo que ir todo el rato eso Al pecho a lo seguro, tío Si no es un desperdicio tremendo de munición Menudo desperdicio de munición, tío Y sobre todo con la pistola Que tiene el círculo este más gordo Que... Joder Vale, gente Pues 33 minutete Venga, vamos al lío Pareza interesante Yo te sigo Venga O por Dios La inteligencia artificial, ¿eh? Madre La silencia artificial, ¿no? Pan commerce Oh Oh Joder ends ¡Oh, Dios! Efecto chunguísimo, ¿eh, gente? Hostia, se carga el Joel, ¿sabes? Hostia No ¡Vamos! ¡Mierda! Ha faltado poco Sí Pero lo hemos conseguido Vamos a coger cosas, gente Porque me parece Que Que los recursos son compartidos Entre Lo diré Ah, mira, aquí estamos Aquí La diferencia de los Aquí los de estos Los hinchados Aquí son bestiales Los hinchados, ¿eh? En el 1 eran ridículos Eso sí En el 1 eran muy ridículos Ridículos ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Me parece a mí que Joel Se ha quedado bug Tío Ya ves ¿Qué haces? ¿Y si hay dos hinchados Ahí dentro? Todo irá bien No quedan esporas Vaya pelea, ¿eh? Los hinchados no abundan en esto Ya Jesse y Dina van a flipar un montón Cuando se enteren ¿Y qué pasa con esos dos? Están juntos, ¿no? Ah, va por rachas ¿Por qué? He oído cómo habla Jesse de ti No, Jesse y yo Solo somos amigos Venga ya Tengo un sexto sentido Para estas cosas Pues aquí te ha fallado Ya veremos Pues espera sentado Por la cara Hecha, pilla todo lo que pueda Esta parte ya casi la hemos terminado ¿Eh, gente? Si te quitas, sí ¿Ves algo? Sí Vale ¡Heli! ¡Ah! ¡Ah! Gracias Sí Oye, Joel ¿Ah? Son ellos La pareja que escapó el año pasado Tienes razón Jackson es un sitio genial Pero nos cansamos de escuchar historias De gente que sufre por todas partes Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones Pero al poco de irnos Nos topamos con una horda Nos mordieron Decidimos poner fin a nuestras vidas Y no convertirnos Decidles a nuestros seres queridos Que lo sentimos Adam y Sidney Le disparé No puedo quitarme la vida Soy un puto cobarde Adam Dios De haber sido inmunes Bueno, vamos Vamos a por Tommy Y llevemos los cuerpos de vuelta Jackson Venga Cuando me sacaste del hospital De los luciérnagas Dijiste que había mucha gente Como yo ¿Sí? Eso me dijeron Hasta ahora No he visto a ningún otro inmune ¿Y tú? Quizás lo oculten Como tú ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos Por todo el país Para ir con los luciérnagas Tenía tantas preguntas que hacer ¿Por qué me sacaste de ahí Mientras seguía inconsciente? ¿Por qué? Porque les dejé hacer pruebas Y al ver lo inútiles que eran Decidirnos de... ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo Habrían encontrado algo No había Ninguna Cura No hay nada Que pudiera haberlos ayudado Ni a ellos Ni a nadie Sé que te gustaría Que fueran diferentes Ojalá fueran diferentes Pero no lo son Tenemos que devolvérselos A sus familias ¿O quieres discutir algo más? No Bien Vamos ¡Vamos! 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 Jessy está groovy Oye Yo lo haré Es buen tío ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento Ya está ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí ¿Avi? No Esta chica, Nora Asignaron su unidad a este hospital Para recopilar suministros y eso ¿En este hospital? Sí Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja Oye, al menos espera Que ella sí se recupera Entonces podría ser tarde Eli Sabemos dónde se encuentra Y puede que Tommy también ¿Qué? Nada Genial ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Sí Vale Si sigo la ruta 5 Debería llegar hasta el hospital Vale, gente Pues ya hemos terminado Ya hemos terminado Conseguir que me diga dónde está Avi Sencillo Vale Gente, ya hemos terminado El Flashback ese ¿De acuerdo? Que un poquito contando otra vez Que Eli siempre ha estado insistiendo Con el mismo tema Una y otra vez Y Joel no ha parado de mentirle siempre Pero ya iremos viendo más adelante Porque Porque había como esa especie de No voy a decir mucho más, gente Todavía, gente Seguimos por 7 el día 2, eh Todavía no hemos pasado el tercer día Fijaos qué chula la atmósfera esta Así grisácea, nublada, tío Es perfecto, eh, tío La luz es perfecta, tío Al final quito lo de Lo de la ayuda Lo de la pista Lo voy a quitar al final, eh, gente Gente, pues llevamos 46 minutillos Vamos a avanzar un pelín más De acuerdo No mucho más Pero Eso Vamos a continuar un poquito más Solamente para el tema de De aprovechar minutitos, gente Que no se haga mucho más larga De lo que debería de ser la serie Esta parte no me desagrada, eh, gente Esta parte no me desagrada, la verdad No, pero te he echado hasta aquí arriba Por esto me gusta mucho más, gente El 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 2 que el 1 Sobre todo también especialmente Por el tema de la La atmósfera, tío En el 1 era como La mayor parte del juego Era como muy soleado y tal Y este es como Nublado Lloviendo Con lluvia Me mola más La ambientación Vale, aquí no ve nada Gente, pues no hemos quedado Sin pistolillas Lo hemos gastado todo en el Lo hemos gastado todo en lo del coche, tío Flecha voy a esperar Pero igual podemos coger alguna Ataja por aquí Hostia, no ve ahí, eh, no El ¿Lo habéis visto, gente? Oh, papi Mira, podemos crear ya esto Un silenciador Ahora lo que nos falta es munición Este ¿Veis, gente? Porque yo no quiero encender mucho la linterna Porque esta luz así como azulada, tío Me El ambiente así azulado Me Me Mola mucho, tío Me Mola mucho, mucho, eh De hecho yo tengo La fotografía siempre tengo tendencia A ponerle A potenciar los tonos azules Darle unos tonos fríos Y cosas así No me gusta Los tonos cálidos No me suelen gustar mucho Me gusta más el A saber cuántos lobos Hay en ese hospital Oye, estos tonos grisáceos Azules Celestes Me Me gustan mucho más que el Que cuando es de día O en algún sitio Muy Muy cálido Vale Munición del revólver Más Salapitos Pilla Pilla Podemos crear algo más Primero vamos a terminar de cogerlo todo Vale, ya no hay nada más por aquí, eh Ok 50 minutos, gente Pues Yo creo Yo en realidad lo dejaría por aquí, eh A ver, pero Pilla una Una botella Uy, la hemos liado mucho, eh Tío Espérate Espérate que la Ah, y aquí Aquí hay botellina Vale, algo es algo Revolver Revolver va por ti No sé si estarás viendo ahora mismo el estreno Cuando lleguemos a esta parte Pero mira, mira, mira el espirra Aquí me gusta a mí un charquito con buen agua, tío Tengo una idea, gente Vamos a cargar Vamos a limpiar El Bar este de aquí De acuerdo Y lo dejamos por aquí Gente Sí, porque alargar mucho más es tontería Atento, eh Ahí va Me han visto, ¿verdad que sí? Ya ve Ya está, gente Puta mierda Buah, gente No me importaría vivir aquí, gente En Seattle Seattle parece que mola mucho ¿Esto qué es? Ojo, pues este igual me lo he saltado yo en algún momento A ver, dice ¿What's that? Aquí está la lista de desertores Yishu, Juan André Domínguez Chris Mars Adam Peters Dice Sabemos que había armas entre los suministros que robaron Cuidado Aunque es preferible Joder, capturarlos con vida No arriesgues la vida Las vidas Las vuestras Vamos, gente Espérate Ahora, venga Vamos a seguir leyendo ya Ante cualquier signo de peligro Tenéis mi permiso para eliminarlos Si querían marcharse Podríamos haber llegado a un acuerdo Pero robar Además de desertar Es intolerable Debemos dar una respuesta Ejemplarizante Lárgase a tu supervivencia Rápidase a tu muerte Mucha suerte Isaac Ese es el líder, ¿de acuerdo? Interesante Pues yo no sé si ese documento Lo había cogido alguna vez La primera vez que No me suena Vale, lo dicho Vamos a echar un vistacillo aquí dentro Ahí también Bueno, espérate No sé si No, es que no me va a dar tiempo Vamos a echar un vistacito aquí ¿De acuerdo? Gente, estáis viendo Ni una sola bala de pistola Tío Oh, alcohol Vamos a echar un vistacillo aquí dentro En la barra Que tenemos Mira, alcohol Tenemos que tener alcohol Trapitos Debería haber trapitos también, ¿no? En la barra de los bares Hay trapitos Siempre hay un trapo Pues no, no hay un trapo Pero que te voy a decir Yo, es muy raro, ¿no? Mira, aquí hay más cositas Ah, un trapito, gente A ver un momentito Vamos a crear cosas Mira, por ejemplo Cóctel en melocotón Melocotón Esto Venga, sí Ya cogeremos más trapos Pero mira, alcohol tenemos aquí otra vez de nuevo Ya cogeremos trapos Es que los cócteles molotovs Gente, los melocotón Siempre me hacen Me hacen muy buen servicio Telén, telén Hola Mira, ya me está saliendo, gente El aviso 55 minutos, gente Vamos a terminar de echar Mira, mira lo que hay aquí Vamos a terminar de echar un vistacillo Por la cocina, ¿de acuerdo? Ahí va Y, gente Yo por mí Ya hemos terminado aquí Mira, este también tenía un pestillo Creo que daban un trofeo Por abrir todas las puertas Pero ese ya lo tengo hecho, ¿eh? Vale, nuestro camino, gente Es seguir por ahí Debajo del... De la mierda esta Del... No sé qué es Parece como un... Una conexión, ¿no? Entre el edificio este y el otro Espérate que aquí Bueno, de todas maneras Después nos... Después me lo quitan Cuando cargo parte Pero lo he dicho, gente Que hay que ir por ahí Y nos quedaría, gente Por explorar esta zona de aquí ¿De acuerdo? Este edificio de aquí nos faltaría Que aquí hay que hacer una movida Con la cuerda y tal Me acordaré para la siguiente vez Gente, pues... Espérate Que lo vamos a poner aquí así Lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Continuamos en el siguiente capítulo ¿De acuerdo? Que... Yo creo que en el siguiente capítulo Podemos terminar toda esta parte Y empezar ya lo que sería Seat el día 3 ¿De acuerdo? El tercer día Yo creo que sí que nos da tiempo, gente Creo Creo No tengo ni idea O bueno, igual no, ¿eh? No, no, no Vamos de camino al hospital Yo creo que en el siguiente capítulo Vaya Estaría muy ajustado Si nos da tiempo, ¿eh? Pero nada, gente Lo he dicho Que ya os digo En el siguiente capítulo Iremos ya directamente De camino al hospital No está muy lejos De todas maneras Pero bueno No sé si nos dará tiempo A terminar también La parte del hospital Y todo eso Gente, como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado Del capitulillo Siento el ragueo En la parte del Del flashback Pero la rabia me da, tío Cuando vienen los infectados Ya se acabó, gente En el 1 Si va mucho a mochazos limpios Con los infectados Pero aquí no Aquí Aquí al pechito, tío Pues si no Si no vamos a fallar Un montón de munición, gente De disparo Así que nada más, gente Nos vemos en el siguiente Chao